¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la Latchman 556 ya que bueno pues ha vuelto a ser buffeada en este último parche que han metido de balanceo de armas le han mejorado el daño en general quitando el daño a la cabeza y por lo tanto pues seguimos teniendo un fusil de asalto que como digo siempre de las mejores opciones en cuanto a control de retroceso no se mueve nada seguimos también mejorando ese punto débil que tiene este arma frente al resto que es el time to kill y manteniendo ese control de retroceso si que muy buena acción y sigue ascendiendo al meta ¿vale? así que como ya sabéis pues os voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para este arma y nada espero que os guste y sobre todo espero que os sirva vale comenzamos en la bocacha le vamos a meter el Harbinger D20 para potenciar esas tres ventajas como ya sabéis para los fusiles de asalto más importantes control de retroceso para hacer que el arma se mueva lo menos posible alcance de daño para mejorar el time to kill del arma y que mate mucho más rápido a los enemigos en distancias lejanas y la velocidad de las balas que nos va a ayudar para cuando los enemigos estén lejos o vayan volando y que las balas tengan menos caída y pues sea mucho más fácil abatirlos en cuanto al cañón le metemos el Latchman Wrap ¿vale? el de 40,39 centímetros y de esta manera pues seguimos mejorando las mismas tres ventajas control de retroceso, alcance de daño y velocidad de las balas pero además también mejoramos la precisión desde la cadera que en alguna situación de emergencia que nos caiga algún enemigo rápido o algo pues nos puede venir bien que el arma también tenga pues un puntito de ayuda de precisión desde la cadera en cuanto a la mira vamos a equipar la VLK por 4 ¿vale? para esas distancias lejanas pero como siempre digo equipad la mira que vosotros queráis con la que más cómodos os sintáis en cuanto a la cople le metemos la Reaper la 56 para mejorar al 100% la estabilización del arma y la precisión de esta manera hacemos que el arma sea un radio láser y que sea pues lo más fácil de utilizar y en cuanto al cargador ya que lo vamos a utilizar 100% para distancias lejanas que no nos va a importar ni la velocidad de movimiento ni de apuntado le metemos el cargador más grande el de 60 proyectiles y de esta manera podemos tener balas suficientes para matar y rematar a los enemigos en cuanto al ajuste de la bocacha le metemos suavidad del retroceso y estabilidad de apuntado para acompañar pues lo que necesitamos que es estabilidad del arma que no se mueva nada y que pues sea lo más precisa posible así que junto con estos ajustes hacemos que el arma sea un poquito más precisa en cuanto al ajuste del cañón más estabilidad del retroceso y también alcance de daño para seguir potenciando que el arma aparte de que se mueva poco que tenga el mejor tentuque posible en distancias lejanas en cuanto al ajuste de la mira le metemos velocidad de apuntado para hacer que el arma pues también apunte lo más rápido posible para poder disparar cuanto antes en cuanto al ajuste del acople estabilidad tanto del retroceso como la puntuaria inmóvil y de esta manera seguimos haciendo como he dicho al principio lo más importante que buscamos en los fusiles de asalto que sea lo más estable posible que lo único que nos hace falta que no se mueva nada para poder apatir mucho mejor a los enemigos cuando estén lejos así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la Latchman King 556 un fusil de asalto que en cuanto a control de retroceso no vais a tener rival así que si queréis un fusil de asalto que sea pues un reo láser que no se mueva nada y luego el time to kill también está bastante bien y aparte ha sido bufeado con la última actualización pues aquí tenéis la Latchman 556 una opción muy buena y súper recomendable vale así que como siempre pues espero que os haya gustado la clase espero que os haya servido dejadme en comentario cualquier cosa o cualquier duda que conteste a todo y no olvidéis suscribiros si no lo estáis adiós